Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestra dolor. Y nos manda que llevemos todo a Dios en oración, y del hombre desprovisto, de los gozo y santo amor. Es porque no tiene dicho tu adiós en oración. Oh, vives débil y cargado de cuidados y temor. Ah, Jesús refugio eterno, divino todo en oración. Oh, te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz dentro a tu corazón. Oh, te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. ¡Gracias!